La iniciativa la comenzó la abogada Patricia Marchetto con una gran intriga de que quería colaborar con esta catástrofe que sufre la provincia de Corrientes. Se comunicó conmigo ya que ella sabía que yo soy un egresado de la Facultad de Corrientes, estudié allá. Y bueno, empezamos entre una y otra cosa a hacer contactos con mi colega y el Consejo Médico Veterinario de Corrientes y nos empezaron a orientar y a decirnos realmente que los que están necesitando en la parte de los insumos principalmente de veterinarios y alimentos. Desde allí comenzamos esta pequeña iniciativa y bueno, era el traslado, estábamos en la expectativa de qué hacer y bueno, surgió de que yo voy a viajar hacia Corrientes llevando los insumos, la mayor cantidad de insumos que se pueda conseguir alimentos, tanto para perros, para gatos y bueno, para grandes animales también si se podría. Y bueno, lo vamos a llevar al Consejo Médico Veterinario y destruir también dentro del interior de Corrientes que es Santa Rosa, Concepción, donde originalmente eran mis padres. Así que es una pequeña granito de arena para este gran flagelo que ha sufrido esta provincia. En primer lugar lo que noto es que el viaje nace pura y exclusivamente para llevar los insumos, es lo que entiendo. Y en segundo lugar, bueno, la pregunta que se debe estar haciendo la gente en la casa es cómo colabora, qué manera, qué es lo que se necesita. Sí, sino el viaje surgió a través de darle la confianza a la gente que deposita en uno los insumos, lo que puedan llegar a donar, que va a ser entregado a los lugares en donde realmente está teniendo este flagelo. Lo que más se está necesitando, según los colegas que yo me comunico telefónicamente con ellos, en este caso, reciente comentaba vos que el primer gran inconveniente que tuvieron, bueno, fueron los pequeños animales, perros, gatos y los animales silvestres, en donde surgió la necesidad de todo tipo de antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, las vendas, las cremas, por las quemaduras que sufrieron los animales. Y ahora me estaban comentando que su gran inconveniente son los grandes animales. Tengan en cuenta que la provincia de Corrientes es generador de ganadería de cría, ovino, tienen mucho ovino, pero lamentablemente son rumiantes, como quien dice, comen pasta. Entonces, toda esa zona se ha devastado y ellos están, el consejo de lo que está haciendo a través de una cuenta bancaria, un CBU que está en las redes, lo que está haciendo es recaudando dinero y con ellos salen a comprar rollos, fardos, alimentos para estos animales que quedaron sin comida realmente. Una locura, bueno, desde aquí de la ciudad de San Justo, bien lo marcabas, alimentos, lo que se pueda colaborar para atender a los animales, que también es una pata fundamental, yo marcaba a los bomberos, ni hablar la fauna y la flora, bueno, todo lo que tiene que ver con los incendios, pero también los animales, una parte fundamental de toda esta catástrofe. Sí, la verdad que sí, y da mucha impotencia, contaban relatos de mis colegas que era ver desaforadamente los animales corriendo para todos lados y no encontrar un lugar donde refugiarse porque él realmente dice que el incendio era tan feroz que no le daba tiempo a nada. ¿Y el Mario para colaborar, acercarlo aquí a su veterinaria? Sí, sí, la colaboración de los insumos médicos veterinarios, lo pueden acercar acá en la veterinaria de 8 a 12 o de 4 y media a 8 de la noche. La señora acá, Nelvis Cernios, y después Cachito también, nos está dando una mano. Otro colega, Manuel Rivas, él también está aportando su granito de arena recepcionando insumos. Bueno, por último, recién marcabas que conocés la provincia, tenés colegas, ¿pudiste charlar? ¿Vivieron alguna situación similar, algo parecido a lo que están viviendo? Mis colegas, más o menos tienen mis edades, compañeros de facultad, sufrieron catástrofe, pero del otro lado, es decir, en la inundación, no este flagelo, realmente esto es imparable. Es decir, no tiene lugar el animal, dónde ir a esconderse o dónde refugiarse. En la inundación, más o menos, el animal puede llegar a buscar un lugar. Acá no es, dice que ellos nos contaban que nunca sufrieron una cosa similar. Mario, te agradezco por tu tiempo, bueno, ojalá entre todos podamos colaborar y, bueno, ayudar en lo que se pueda, con la mayor cantidad, y, bueno, ayudar adelante este catástrofe. Te agradezco, sí, la verdad que entre todos un granito de arena vamos a sumar. Y yo siempre digo, es decir, de dónde surge esto, la necesidad de ayudar. Creo que la provincia de Corrientes yo fui con un título secundario y me volví con un título universitario, es decir, devolver a la provincia lo que me dio.